... Hoy en Por la Ciudad un especialista nos va a dar consejos muy útiles... ...para que esta Navidad y Año Nuevo cuidemos correctamente a nuestras mascotas. Doctor, ¿qué consejos se puede dar al espectador... ...para que las mascotas no sufran estas fiestas con la pirotecnia? Los gatos son más fáciles de todo... ...agarrás una puerta del placar, acondicionás el placar como para que el gato pueda estar allí... ...y lo llevas al gato al placar y sería bueno que lo vayan acostumbrando... ...lo dejas encerradito ahí adentro del placar. En el caso del perro, si yo me voy y el perro queda en casa, no lo ato... ...no lo dejo en un lugar donde se pueda lastimar con vidrios, ni puertas de vidrio... ...ni claraboyas cercanas y si tengo que darle un sedante o no darle un sedante... ...será el consejo de mi médico veterinario el que lo determinará. ...no automédico al perro. Cuando aparezca esta parafernalia de los cohetes y petardos y todo lo demás... ...no lo tengo que sobreproteger en demasía... ...porque el animal lo que interpreta es... ...si mi lobo alfa tiene tanto miedo, entonces justifica que yo tenga miedo. Más información sobre la pirotecnia y sus perros www.pedigree2ealfinal.com.ar Estos fueron los consejos del doctor Romero para atenuar el estrés que generan las mascotas... ...el uso de pirotecnia en las fiestas. Nosotros seguimos por la ciudad, seguimos en Ciudad Abierta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!